¿Qué es esto? ¡Hola gente! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Granny! Os traigo hoy un nuevo... un especial así navideño, super cool, que vais a decir ¡Qué bonito! ¡Qué preciosidad todo! ¡Buah! Eso es lo que vais a decir. No vais a decir otra cosa, sino que está bonito. Le voy a dar al yes. No sé lo que estarán diciendo, pero le doy al yes. ¿Qué acabo de ver con mis ojos? Una buena presentación. Ahora la cosa es, ¿dónde le doy? Arranque, ¿no? Arranque de una y no... Este lo voy a poner en fácil. Modo fácil, abuelos son muy lentos. Así me gusta. Lentitos como zombies, así. Que no me pillen. Porque yo voy a ir todo rápido, así. ¡Foya! A ver, chapter... ¡Ah! Que hay más chapter. Esta S que se ve súper bonito y luego esta S que también se ve súper bonito. Voy a darle al 1 porque uno nunca sabe. Hay que saber la historia desde el principio. Tú sabes. Tú cuando quieras cargar... Yo tengo todo el tiempo del mundo, ¿eh? Estoy grabando, ¿verdad? Porque luego no estoy grabando y parezco tontita. Estoy grabando. ¡Chico! ¡Ah, ya! ¿Aló? Joder, macho. ¡Madre mía con los anuncios! Buah, qué bonita casa de gran y tía, vieja. Vieja, yo no sé, pero lo que has hecho con tu casa es espectacular. Tengo muchas ganas de venir y visitarla. Pero en plan... ¡Buah! Qué cosa más preciosa. ¡Oye! ¡Oye, cuidado, eh! ¡Oye, cuidado! Mira esto... ¡Uy, cuánto ruido estoy haciendo! Mira esto... ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Pero qué elegancia la de Francia! ¡Oye, oye! Un negro. ¿Qué le ha pasado? ¡Hostia! No vendrá aquí. ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto más tonto! De verdad, yo... Es que no me pongo cómoda. Espérate. ¿Dónde me escondo? Es que aquí hay de... Es que hay de todo, pero no me puedo esconder. ¿Esto hace algo? No. Mira, ahí también hay un... No entendí. Pero bueno, nosotros hemos venido para ver los lugares. Las vistas preciosas y hermosas que estamos viendo con nuestros ojos. Estoy grabando, ¿verdad? Eh, eso es lo que pensaba. Vamos a ir fuera, a ver qué tal. Vamos, si me deja abrir. ¡Ay, que estoy encerrada! ¡En serio! No, esta vieja va a tope, eh. A ver si hay algo aquí en el muerto. ¿Hola? ¿Muerto asqueroso? ¿Tienes una llave o algo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, que me están llamando! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! Eh, después de un tiempo de chismorreo, vamos a ver. He estado viendo un vídeo, jejeje. Y aquí estás, güey. Aquí está la llave. Así rapidito somos, así. Ya conocemos a la vieja original. No nos venimos... Blah, blah, blah. No sé hablar. No nos venimos con tonterías. A ver, esto aquí, esto aquí. No hay nada, no hay nada. Una bomba. Una metralleta, un algo, no sé. Digo. Si tú... ¿Qué ha pasado? Lo sabía. No me he asustado yo por eso. Me voy a asustar yo por meterme en un armario, chicos. Por favor, eh. Me insultáis. A ver. ¿Qué es eso? Qué cosa más fea. Let it go. Let it go. No puedo ocultarlo más. ¡Ay, coño! Pero ya está, ¿no? Deja, sal del armario. Let it go. Hazle la puerta del armario para esconderse. Sí, ya, lo he descubierto, amor. Gracias. Let it go. Libertad sin vuelta atrás. En fin. Me parece que está ahí drogada la señora esta. Ah, que es un vampiro. Sí. Sí, no parece que... La he escuchado con mis oídos. Y no me ha dejado ver bien la habitación. Así que vamos a tener cuidadito. Simplemente vamos a ir con cuidado. No vamos a intentar que la vieja nos mate ya de una y no de dos. Que aún no he hecho ni 20 minutos de vídeo. Así que... Countdown. ¿Vale? Vamos a relajarnos. ¿Se fue? Vieja. Verás. Yo ahora salgo y me la encuentro así. En toda mi cara. Y claro, yo me quedo así. Y luego... Y me muero. Y yo así no puedo. ¡Ah! ¡Ya, güey! No tengas miedo al mundo. Sal. Disfruta. ¿No ves lo hermoso que es el mundo? Que viene corriendo la... ¡Mátate! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! 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 Vale. He visto con las letras así todo rápido que pone que no te puedes esconder cuando la vieja te está viendo con sus ojos. Así que casi me meto el dedo en el ojo. Así que hay que tener cuidadito. ¡Vete! Quiero encontrar cosas. Quiero hacer cosas con mi vida. ¡Fush! ¡Bicho! ¡Atrás, Satanás! ¡Por aquí no vuelvas más! Ahora sí que se fue, ¿no? No la escucho. ¿Vieja? Let it go. Let it go. Vale. Aquí. Dicen... Esta pared se puede romper. Encuentra la herramienta adecuada. Pero dime la herramienta, perro. ¿Qué te cuesta? Dime la herramienta. Asqueroso. A ver. Aquí hay. ¡Oh! ¿Eso es una pistola? Has encontrado una parte del láser. ¡Ah, del táser. ¡Eh! Vamos a electrocutar a la vieja. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! A ver. Más estos. Vale. Me da cosita estar encontrando tanta cosa. Necesitas chatarra. Jolín. Yo necesito muchas cosas. La vieja. Hola. Sigue detrás mía. Sigue detrás mía. ¿Qué es este lugar? Hola. Pasa de mí. Pasa de mí. ¡Qué cosa fea! Anuncio. Ya estoy aquí. No ha pasado nada importante aparte de que la vieja me ha dado una pedazo de hostia en la cara. Estoy grabando, ¿verdad? Porque luego estoy haciendo aquí el tontito. Así me gusta. Vale. Continuamos. Ok. Ahí hemos visto que aparte de esta puerta, mucho, mucho no hay. Y luego por ahí... Joder. La puta vieja otra vez. ¡Qué pesada, tío! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada que eres! Déjame vivir. Déjame existir. Déjame ser. Todo el rato en el armario. Déjame salir y expresar cómo soy. Por favor. Que solo quiero entrar en una habitación. Quiero ver con mis ojos qué hay. Pero es que no se va. Es que no se va. Bueno, como decía. La parte esa está cerrada. Yo no sé de qué va. ¿Y sale de ahí? ¿O no sale de ahí? ¿O hay una puerta escondida y no la he visto yo con mis ojos? Porque si no, yo no entiendo. Yo no entiendo con mi cerebro. Sal. Yo también estoy grabando. ¡Se está cerrada! Mira, ahí ya está la llave. Vale, por aquí tengo que ir. Oh, mira, 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 mira. Esto tiene que servir de algo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Papá, estoy hablando bajo! ¡Estoy grabando! ¿Qué le hago? ¡Oye! ¡Pero bueno! ¡Mierda! ¿Quiereis? Vale, continuamos. Voy a abrir por la... Voy a abrir esto por si acaso hay algo. Pues no. Esto tendrá que servir de algo, yo qué sé, para la puerta esa de ahí. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Run, bitch! ¡Run! ¡Run! ¡Run, run, 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 run! ¡Mierda! ¡Ah, mira, había una escalera por ahí! Bueno, da igual. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Da igual! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! Se fue, ¿no? ¡Vieja! Yo ya me he perdido. Ya me he perdido con tanta tontería y tanta mamá. ¡Uy! ¡Qué bonita tu casa, vieja! ¡Me encanta! Así tipo loft. Esa es la vieja, ¿verdad? Es que no encuentro nada. ¡Esto es el garaje! ¡Oye! Nunca había... Creo que nunca había llegado aquí, ¿o sí? Parece que el coche puede ser reparada. Haga clic en él. A ver. ¿Hago clic? Encuentra las ruedas del coche. ¡Ay, ay, ay, ay! Las ruedas me las va a encontrar a mí ahora la vieja. ¡Hola! ¡Déjame en paz! ¡¿Qué son dos?! ¡¿Qué son dos?! ¡¿Qué son dos?! ¡¿De Artú?! ¡Tú, tú, 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 tú! No puedo gritar. Es que no puedo gritar porque luego viene y me regaña mi padre. ¡Ah! Pensabas. Pensabas que me ibas a coger, pero no. Yo tengo el culo rápido. Oye, que no se van, ¿eh? Vale. Vale. Esto está fácil. Me van a hacer tras, tras. Por detrás los dos. No pasa nada. No pasa nada. Adelante. Ya que el mundo es así, la vida es así. A veces das y otras veces te dan. Ay, ¿por qué no se van? Ay, rimo. Váyanse. Intento hacer cosas aquí. Intento trabajar aquí. Ay, de verdad. ¿Ya? ¿Adiós? Vale. Volvemos a salir. Vemos a la cara fea de esta estúpida. Y salimos. ¿Aló? Vale. Es verdad que ahora va más lento. Y por eso no me va tan mal en la vida, ¿sabes? Porque si no, a mí ya me hubieran pillado y ya más muerta que yo que sea. ¡Ay, mira, hay cámaras! Es que digo, ¿vienes las escaleras? Esa cosa que es, el Yeti. Yo no sé qué más quieren hoy de mí, ¿verdad? Ya he perdido lo que había conseguido. No me estoy enterando de la mitad. Hay dos. El viejo me ha hecho tras tras. El asqueroso. Ay, ay, no sé, no sé. No, 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 no sé. No entiendo nada. Aquí no hay nada, así que ¿para qué me voy a molestar? Aquí tengo que encontrar un tablón. Que no tengo. Si bajo, luego el señor este viejo. Es que no se puede hacer nada. Un anuncio. A ver, ¿de qué es el anuncio? A ver, enséñame. ¿De qué? ¿De un hoyo negro? Pregunto, ¿de qué? No entendí. ¡Hostia! ¡Qué caro! Una falda a 45. ¡Tú estás loco! Y esa cosa a 150. ¿Cuánto? No, mi amor, no. O sea, no, no. ¡Qué caro! Yo se me lo compro en el chain a 75 céntimos. Quita, quita, quita. Oye, no sé cuántas vidas me quedan. Me ha dado una vez la señora. Luego me ha dado otra vez la señora. No, no, solo fue una vez. Luego me dio el señor. Luego me dio la señora. Yo creo que me quedan dos días. Es que no pone nada. Me quedan dos días. Te lo he mandado tres veces por el culo. Está bien. Está bien. Está maravilloso, la verdad. Me encanta. Vamos a intentar otra vez salir o hacer algo. Es que tampoco podemos ir en silencio. Es que no se puede hacer mucho más. Mírala, mírala, mírala. Qué pesada que... Déjame ser. No me dejas grabar mi gameplay. Uno intenta ser gamers. Intenta... Grabar con el rubios o con el e-vice. Y esto es lo que pasa. No te dejan ser. Y entonces cuando vayan a ver este vídeo van a decir Pero esta mujer no sabe jugar a nada. Y yo, pues no. Pues no. Por cierto que aún ni siquiera he hecho mi vídeo de presentación del COIS. ¿Por qué? Porque no sé qué hacer. Entonces, ¿qué hago? Le pongo un tuit en plan Oye Quiero estar en el COIS. Son cosas muy difíciles. Puta vieja. Ya se fue, ¿no? Tanta tontería la vieja esa. Pesada. Clic, 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 clic. Yo creo que está por el otro lado. Por ahí. Entonces, ahora sí. Ah, espérate. ¿Eso es algo? Mírala. Run, bitch, run. ¿Eso es algo? No, eso no es nada. No es nada como tu ex. Ah, 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 ah. Vale. No, estoy muertísima. Estoy súper muerta. Estoy más muerta. Solo falta esperar a mi muerte final. Hola. ¿Me ha visto? Pues claro que me ha visto. ¿Por qué no me va a ver? Gala. Que no tengo nada que decir. No tengo nada que decir. Veo un anuncio. Yo ya no, 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 no puedo más. Ni tres minutos llevo aquí en esta casa. Ni tres. Voy a acabar como ese señor ahí acostado. Que parece mi madre después de venir al trabajo. Así. Buah. Es que no puedo. Es que no se puede. Encima ahora que no puedo ni gritar. Porque mi padre está grabando también. Yo la vida, la vida no sé. Chicos, donarme para que me vaya a mudar sola. Gracias. Ahí dejo. No, no voy a dejar el paypal. Es broma. Aunque hay cosas, pero no, tampoco me donéis de ahí porque no me llevo ni siquiera a la vida. Eh, continuo. ¿Me ha sabido esto? Amargo. Mírala. Qué pesada que es, de verdad. Y ahora vendrá el otro. Oh, oh. Quieto, 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 quieto. ¿Qué tipo de juego es este? A tope, bórralo todo. Bórralo. No, pero en serio. Qué miedo, bárbaro. Qué miedo, bárbaro. ¿Cómo os digo que se me ha reiniciado? Y le he dado al chapter 2. ¿Sabes qué? Vamos a ver qué hay en el chapter 2. Porque después de esta tontería, yo me lavo las manos con cu... ¿Qué es eso? ¿Un anuncio? Dime, por favor, que no. He quitado el internet. Estoy hasta los huevos de los anuncios. Que yo a veces lo dejo porque si no, no me carga el juego. Pero ya está, ¿no? En plan... ¿Qué es eso? Qué bonito. Es broma. Así es como te mentía tu ex. Y tú te lo creías. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, a ver. Al parecer estamos fuera. Haciendo que... No sé. Oye, pero está... O sea, ah, esto sí me ha escapado con el coche, ¿no? Pues no, mi cielo. Escapándome. No, yo lo siento mucho, pero no. A ver. No sé, sigo caminando... Menuda tontería. ¿Qué hago? Sigo caminando hasta... Hasta... Ajá. Vale, vale. Espérate que estoy tapando aquí toda la cámara y tenéis que ver mi hermosa cara. A ver. Escap... 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 Claro. Comprendo. Nosotros seguimos nuestro camino. Sigue mi camino que es sin ti. ¿Quieres bajar? Por favor, te lo pido. Pero baja, pero baja, pero baja, pero baja, pero baja, pero baja. Vale, pues no baje. No me interesa, ¿sabes? Tiene que haber algo aquí, en plan un tablón de madera tengo que encontrar, ¿no? Pues puedo coger aquí este tronco de una, con mis manos, arrancarlo del suelo y ponerlo ahí. Digo yo. Pues no. No entiendo esta parte, la verdad. Ah, mira, una casita. ¡Holi! ¡Oh! Un barco. Ni tengo una paleta, sin él no puedo navegar. Bueno, yo creo que perfectamente puedes navegar, ¿eh? Pero bueno, cada uno... Cada uno se pone las excusas que quiere. Y no hace lo que quiera hacer. Chinga tu madre. ¿Esto lo puedo coger? No. ¿Esto lo puedo coger? No, tampoco. ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es esta tontería? ¿Me tiro y me ahogo? Pregunto, ¿eh? Solo pregunto. Encima se ve fatal. No veo una caca. Hola. ¿Qué es eso? Ay, mira a la vieja con orejitas. Ay, que me he comido todo el paquete del señor. Ay, qué asco. Ay, no, qué pena. Ay, no, qué pena. Yo de verdad. Hola. ¿Aloja? Bueno, pues nada. A ver. Por aquí nada. Let it go. Quiero coger eso, quiero coger eso. Quiero coger eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? Cógelo. ¿Qué es eso que tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué es eso? Bueno, la cosa es que lo tengo. Tengo una cosa rara en la mano. No pasa nada. Nada, nada. Ok. Me encanta no encontrar nada. Es maravilloso. Es refrescante. Es... Excitante también, sí. Me encanta no tener nada. Es maravilloso. Como narices algo de aquí. De verdad, eh. Esto es una broma. Hola. ¿Qué tipo de tontería es esta? ¿Me han encerrado para no volver o qué? Hola. Oye, este juego, este juego no tiene sentido. Nada tiene sentido. Es como mi vida, que no... No sabes por qué estás aquí. ¿Qué hago? Solo he venido a sufrir. No entiendo. ¿Cómo salgo de aquí, entonces? ¿Aló? ¿Es que no puedo? ¿Chico? Ah, vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, dije. Chico. Ya sé qué tengo que hacer. Vale, me mando aquí. Vale, vamos a intentar hacerlo con cuidadito. ¿Ok? Tenemos que llegar hasta ahí. Así que... No, cuidado. He dicho con cuidadito, ¿verdad? ¿Eres tonto? O te lo has... Ay, ay. Ay, que te caes. Ay. No, no, no. No van a poder conmigo, viejos. No van a poder conmigo. ¿Qué pensaban? Ay, por favor, por favor, ¿eh? Voy a tener que entrar en la casa esa. Pregunto. En plan, para conseguir cosas y eso. Y pues eso. Lo voy a intentar. Cógelo. Coge eso. Cógelo. No me caso, cógelo. 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 Cógetelo. Me escucho. Abre la puerta si puedes, vieja. Por favor, te lo pido, ¿eh? Pero abre la... Señora. No se me acerque. Que no me gusta que se me acerque mucho, porfa. En plan... Señora, abrame la puerta. Señora. Chico. Señora, hablemos las cosas. Vamos a hablar las cosas, por favor. En plan... Solo necesito que me abra la puerta. Ya está. Y ya nos quedamos como amiguis. En plan, yo abro la puerta y luego usted si quiere me puede pegar. Pero abra la puerta. Abra la puerta. Abra la puerta. El coro de la patata es particular. Na, 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 na. Con los demás. H.I. J.K. El... Ay, caja de suelos. Dime, por favor, que estoy grabando. Gracias. Gracias, ¿eh? Porque esto está costando mucho. Yo no quiero estar aquí más. Ay, qué pesada que es. Ay. Uy, vale. Es que me asusto. Pienso que me caigo porque me puedo caer. Ay. Me cago en tu puta madre. Por favor. Ya se lo quiero sin ti. Vale. Ah, podemos ir agachaditos. Vale. YAM, 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 yAM. YAM, 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 yAM. No te caigas. No te caigas. Ay, qué buena soy. Progaimar. Estoy tapando con toda la pantalla del dedo O sea, todo el dedo con la pantalla No sé lo que he dicho Vamos a dejarlo así ¿Eso es un perro? Mirad, yo solo necesito una Ay, mira el viejo ¿Me dio? Pues por supuesto que me dio Hasta el perro me dio Me vio toda su familia Me vio el hámster Ay, la que me ha dado Ay, la que me ha dado No, el juego ya está diciendo Vete, vete Es tu momento de brillar Es que no No es posible que salgas de aquí Es que no entiendo nada Esto yo no lo he jugado en mi vida Ya está Que me ha hecho un videoclis Un segundo intento Una segunda oportunidad No pasa nada ¿Eso qué es? ¿Esto sirve de algo? Por supuesto que no sirve de nada ¿Por qué va a servir eso de algo? Nah Chico Ah, mira la casa Vale, podemos ir ahí primero Es que no Ni siquiera sé dónde hay una llave Es que no tiene sentido esto Aparte voy a hacer ruido Y ahora la vieja viene ¿Dónde estás? Que por cierto No hemos escuchado la vieja decir nada Sospechoso Muy sospechoso Es que no puedo Es que no hay nada O puede que en el armario este De la cosa esta Donde me encierran los perros Haya algo No, tampoco Y aquí Pues menos Qué divertido juego Me lo estoy pasando increíble El mejor momento de mi vida Es maravilloso Este juego En serio Buah Luego vendrá el perro a ladrarme El tontito asqueroso Hijo de su chingada madre Esto no tiene ningún sentido Nada Nada, nada Tiene sentido Oh Que solo tiene que Ah Tiene sentido Vale Y por lo que veo No hay nada Nada, nada Literal Es que no hay nada No hay ni un agujerito Es que ni siquiera Tiran cosas en el suelo No sé Un tablón Una ametralleta Una bomba Es que no hay nada ¿Aló? ¿Aló? Ay, ya mátenme Por favor Se lo pido Ya está Acaben con mi sufrimiento Por favor, eh Ya está Míralos Es que me ve desde lejos Es que no tiene sentido Mira el perro Chico, yo ya me cansé Ah Párate Aparte que esto parece Que no hay un final Porque me han matado Una y una y una Y otra vez Y una y otra vez Y no hay No hay nada Aparte de Tintintinti Ni lo del coche No sé No encuentro nada No hay llave Bueno, seguramente llave Pero es que no sé Donde buscarla Donde encontrarla Hasta la metí a mi culo No sé Pero bueno Esto era para descansar Un poquito De la nueva actualización De Granny Luego volveremos a tope Con la nueva actualización Darle me guste Si os ha gustado Compartir con vuestros amigos Decidme en los comentarios Si queréis ver más de esto Yo les espero Que no ver ni un solo comentario De que queréis más de esto Porque es que Me cago en todo No entiendo a la Elsa No entiendo el Let it go No entiendo nada También puedes decirme Qué es lo que os gustaría ver En el canal En plan Ajá Otro juego de miedo He visto uno De Enderless Love Ese está guay Me lo he descargado Hijo de pu Me lo he descargado Hemos llegado a la meta Muy pronto La verdad Creo que en tres días Estábamos en la meta Así que voy a poner La misma meta La de 200 ¿Cómo era? 2000 me gustas Y 25000 likes Y subo otra parte de Granny Esta vez va a ser la actualización O si no Si también queréis ver Otro tipo de Granny Como Ladybug El de El de Trump O lo que es así Pues de One De una y no de dos Yo lo subo El de Elsa no Es esto los huevos No me entero de nada Ni siquiera veo bien ¿Qué es esto? Ya está Seguirán también Estas de decir No sé hablar wey Es que yo ya no sé No sirvo para youtuber Ok Seguime en mis redes sociales Debe estar en Twitch Esta tarde O esta noche Haciendo Directo Así que ahí Síganme En Instagram también Y en TikTok Pues también Porque todo sirve Todo a tope Ya sabéis que me ayudáis muchísimo Viendo mis videos Y compartiéndolos Así pues Estoy más cerca de comprar mi mansión O sí Y bueno Los quiero mucho chicos Y nos vemos Que guay Que bonito todo ¿No? Que fina Joder Tengo hambre Ya wey Déjame ser Aparte No me dejan ni gritar Porque están grabando Así que El video hoy no tiene esencia No tiene mis gritos He gritado en mute Una vergüenza Y ya me voy a ir Porque el perro no me deja en paz No me dejan Just Gracias.